¿Vamos a pedir una pizza? ¡Dale! ¡Uh! ¿Hola? ¡Hola! ¿Quieres una pizza? En 10 te lo mando ¿En 10? ¡Bueno! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¿Picería? ¿Cuánto es? 328 pesos Un poco con éxtasis Gracias ¿Qué tengo hoy en día? Yo, yo de tu vieja, boludo Germán, empezá rápido ¿Qué? Vamos acá Mira, investiga Si va el 21 Ay, pelotito Uy, la cosa de tu madre, pelotito No, bacho, la capa que tengo Puedes acligar, herman Ya, ¿eh? Eso no Pero no entiendo nada, a ver, explícame Estas son las 3 cartas municipales Si Pero son 4 Tipo que esta, au Si, dale A ver... Tenga, no entiendo nada Tengo que hacer ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Vente! ¡Ahhh! Uy, boludo, que iba ¡Dale! ¡Ahhh! ¡Pasalo! ¡Dale! 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 ¡Levantelo! ¡Dale! 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 ¡Pasá! ¡Para! ¡Para acá! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Pasá esto! ¡Para esto! ¡Fútbol! ¡Pero que se quita no puedo firmar así, boludo! ¡No! ¡Se para! ¡Se para! ¡Se para! ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal!